Esto es muy importante, tienen que traerle a la niñita, otro unicornio de juguete. ¿Eh? ¿Pepete? ¿Macalano Pepeche? No, 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 no. Pepeche. ¡Ah! ¡Pepete! ¡Eh, eh, eh! ¡Un juguete! ¡Vada, da, da, Pepeche! ¡Ahora! ¡No tarden! ¿Qué son esos? Ellos son mis... ...m... ...tíos. Jerry, Stuart. Por favor, cuídenlas y mantenganlas alejadas de mí, por favor. ¡Eh, eh, eh! Library, arquéticos,控iro. Oh, no, 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 no. ¡Eh, eh,that te la banana! ¡Fue idea de sus tíos! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡A dormir! Ustedes dos no. ¡Yay! Okidoki, a la camita, que descansen, dulces sueños. ¿Le digo algo? Usted jamás va a ser mi padre. Creo que lo superaré. ¿Nuestras camas eran bombas? Sí, pero ya son muy antiguas y es poco probable que exploten. Pero falta de no agitarlas. Cool. ¿Quiere leernos un libro de cuentos? No. Pero nunca nos dormimos sin haber oído un cuento. Pues entonces va a ser una noche larga para ustedes, ¿verdad? Así que descansen y aduérmanse o el coco vendrá y se las comerá. Porque en este lugar hay cientos de esos. Ah, y seguramente hay un monstruo en su clase. Solo está jugando, Agnes. Ya, para tú. Repete. Es muy hermoso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!